Nosotros justamente a Joan C. Wade, que es profesor, investigador, experto en nuevas tecnologías. Joan, ¿cómo lo va? Buenos días, Martín Semano, saluda. Buenos días, Martín, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Bien, espero haber pronunciado bien su apellido. Swike, Swike. Swike, perfecto. Bueno, así como esta moza de Palermo que le preguntó a estos muchachos, ¿qué hago ahora? Tengo 20 dólares en una billetera virtual. ¿Qué hago? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué se puede hacer? La verdad es que estamos viendo cada vez más casos de aplicaciones de la tecnología de las criptomonedas y más gente y más sectores también interesados, más que nada por lo que todos conocemos, ¿no? Los niveles de inflación que estamos atravesando, los niveles de control cambiario, los niveles de acceso a debilidad transgénero también. Entonces, lo que pasó en esta ocasión fue que, además de otorgarle propina en pesos a estos muchachos, le otorgaron una propina también en Bitcoin. Y frente a la pregunta de qué hacemos, la verdad es empezar a experimentar con este mundo y empezar a comprender que estas tecnologías van a empezar a cada vez marcar nuestras vidas y que sin lugar a dudas la forma de interactuar y la forma de reguardar dinero y reguardar valor está transformándose. Entonces, me parece que es fundamental empezar a comprender esto desde una mirada crítica, desde una mirada consciente y empezar a, de alguna forma, familiarizar más con estas tecnologías que, otra vez, me parece que no está bueno caer en el extremo, es decir, no ser, de alguna forma, hacer una apología a favor ni una demonización, ¿no? Hay que comprender que esto nos empieza a marcar nuestra vida cotidiana. Claro, que va a ser cada vez más habitual. De hecho, hay inclusive algunos países que ya han adoptado hasta la criptomoneda como una moneda de curso legal. Sin lugar a dudas. El primer país fue El Salvador el año pasado y Ucrania hace muy pocas semanas también, con el conflicto bélico que se está atravesando, junto con Rusia, aceptó Bitcoin como moneda de curso legal. Y esto, de alguna forma, empieza a pasar porque el sistema financiero, tal cual lo conocemos, vendía tan jaque y la tecnología y las criptomonedas, de alguna forma, están empezando a dar mucho que hablar en muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay muchos sectores que tratan de difundirla, tratan de incentivarla y tratan de generar educación al respecto. Claro. Ahora, ¿hay cierta reticencia de algunos países justamente en ver de qué manera la pueden controlar? Porque, bueno, entienden que va a modificar la lógica económica financiera, por ejemplo, no estando regulada por el Banco Central, por ejemplo, porque no tiene anclaje en ningún país. Sí, la verdad hay una gran disputa entre si considerar las cripto como una commodity, como un valor, o como una moneda, ¿no? Eso va dependiendo del país. En Argentina, por ejemplo, las criptomonedas no están reguladas, pero que no estén reguladas no significa que sean, de alguna forma, ilegales, ¿no? Pero cada país varía en su legislación, entonces me parece importante, pero bueno, la tecnología avanza mucho más rápido que la política y el ámbito legal. Entonces, es un poco lo que nos viene pasando. Claro. Bueno, sí, a veces también la sociedad marcha más rápido de lo que las normas se terminan regulando, ¿no? Pero en este caso hablamos de una cuestión que inclusive está interesante porque generó esta discusión en las redes donde algunos decían, bueno, el consejo que les dieron era guardarlos 10 años, 100 años, no sé cuánto les dijeron, a esos 20 dólares y se va a convertir en dinero. Y otros les decían, ¿cómo lo vas a guardar? Tienes que sacar la plata y gastarla. También hay, entre la misma sociedad, esta discusión de que muchos no comprenden cómo se interactúa, cómo se transacciona con esta nueva Modena. Y me parece que también tiene que ver con que en la escuela tampoco hay educación financiera. La educación financiera, ante todo, es fundamental, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que, otra vez, no hay que caer en extremos, no hay que caer en posturas extremistas, hay que comprender eso como un resguardo de valor y hay que comprender también la tecnología que está por detrás, también, y las diferentes reglas que esto tiene, ¿no? A diferencia de las monedas fiduciarias tal como la conocemos, el peso, los dólares norteamericanos, ¿no? Vemos unos dólares que van creciendo en inflación a casi un 7% anual, intranual, y unos pesos que van en inflación del 55-60% anual y proyectada este año va a ser mucho más superior. Entonces, todo lo que sea resguardo de valor al respecto es una alternativa interesante. No es la única y me parece que, como en todo, no hay que poner los huevos todos en una sola canasta. Y esto, de alguna forma, da aprendizajes para empezar a conocernos como inversores, para empezar a manejar esos ratios de riesgo-beneficio que son interesantes, ¿no? Estas discusiones de conviene guardarlos y yo, la verdad, sinceramente, no creo que esos 20 dólares se puedan multiplicar en mil dólares o en 10 mil dólares tan fácilmente, pero sí van a resguardar de valor frente a otros medios de atesoramiento que, de alguna forma, están mucho más ligados a intereses sociales y políticos distintos, ¿no? Claro. Ahora, y alguien que empieza a... quiere empezar a invertir en criptomonedas, ¿cuál sería el primer consejo que le darías? El primer consejo, primero, es que estudie mucho, que hay muy buenos libros, hay muy buenas personas en redes, hay muy buenos documentales, hay muy buenas películas que, de alguna forma... Y hay muchos medios de comunicación que se dedican a enseñar sobre la tecnología. Entonces, el primer consejo es estudiar y empezar a comprender también cuáles son las realidades de estas tecnologías que estamos todos aprendiendo constantemente. Entonces, el primer consejo es estudiar. El segundo consejo es, otra vez, es administrar muy bien los ratios de riesgo-beneficio, comprender también que yo, al menos, no pondría todos los huevos en una sola canasta, e invertir, entendiendo que son tecnologías adolescentes, experimentales, y que, de alguna forma, su variabilidad también, en muchos casos, es bastante, para muchas personas, es bastante aterrorizante, ¿no? Entonces, que tiene un nivel de incertidumbre, una variabilidad que es propia de la psicología humana, ¿no? ¿Y tiene algún sistema de seguridad particular? ¿O hay algunas criptomonedas que sean más seguras que otras? ¿Algunos mercados más seguros que otros? ¿Cómo se puede identificar eso? Hoy en día hay 13.000 criptomonedas en circulación. Hoy en día hay más de 13.000 criptomonedas en circulación, y que muchas de esas tienen diferentes propósitos, diferentes proyectos. Hay algunas que, por ejemplo, están atadas al dólar norteamericano. Entonces, por ejemplo, USDT, que es una cripto que un USDT vale lo mismo que un dólar norteamericano. Hay proyectos como Ethereum, que, de alguna forma, tienen una utilidad concreta y real dentro de una red. Entonces, es un ecosistema muy complejo. La barrera de entrada cada vez es más baja. Entonces, hoy en día hay plataformas como Paxful, por ejemplo, que permite conectar compradores con vendedores, o tarjetas de crédito que, de alguna forma, están vinculadas a una cuenta de Bitcoin para poder hacer compra de pesos de Bitcoin, de cripto, y después gastarlos. Es decir, hay un ecosistema muy complejo de muchas compañías, de muchas empresas y muchos emprendedores que están marcando muchas ventanas competitivas y valores agregados en este sistema. y Argentina, la verdad, es que está... Hay muchos emprendedores argentinos que están dando mucho cablado en ese sentido. Bien. Bueno, la verdad que nueva tecnología, la verdad que mercado interesante y para que lo exploremos entre todos. Joan, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este contacto. A disposición siempre, para lo que necesiten ampliar. Un abrazo. Que tengan un buen día. Gracias por ver el video. Gracias.